Los angelitos con sus alas, al chiquillo rojé a par y hasta el cielo se llevaron la plantura de su alma Con los pies helados y la cara blanca el chiquillo estaba sin poder hablar y le cegó los ojos un color de escarchia en aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba cada cual llevaba una dirección y la nieve fría le sirvió de cama y la calle entera fue su habitación En aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón un perro perdido la mía su cara En aquel rincón mirando a la muerte del perro ladrado Los angelitos con sus alas, al chiquillo rojé a par y hasta el cielo se llevaron la blancura de su alma Ante Dios ninguno llegaremos limpio Ni de la conciencia Ni de la conciencia ni del corazón El que no proteja cualquier chiquillo El que no proteja a cualquier chiquillo salvador de su habitación ni de la conciencia ni del perro ladrado Nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido La mía a su cara En aquel rincón Mirando a la muerte El perro ladraba En aquel rincón En aquel rincón En aquel rincón Los angelitos con sus alas Al chiquillo rodeaban Y hasta el cielo se llevaron La blancura de su alma Los angelitos con sus alas Al chiquillo rodeaban Y hasta el cielo se llevaron La blancura de su alma En aquel rincón Al chiquillo rodeaban